a preparan a jóvenes para participar en un foro con candidatos a diputados es Patricia Cortés, coordinadora de formación de colectivo joven, quien nos apoya esta información. Sí, el día miércoles estaremos realizando un taller de formación con adolescentes y jóvenes de los municipios de Mataque Cuinfla, San Pedro Pimula, San Luis Gilotepeque y Jalapa. Estos jóvenes estarán fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en relación a un foro que vamos a estar realizando también con diputados candidatos a diputados, perdón entonces estaremos fortaleciendo en esta temática y participarán alrededor de 60 jóvenes. Bueno, también tendrán otra actividad con jóvenes de los diferentes municipios. Sí, también en cada municipio de los mencionados anteriormente estamos yendo a estos lugares para fortalecer el tema de consejería, ¿verdad? Sabemos que hay mucha problemática que afecta a la adolescencia y juventud y pues estos jóvenes multiplican la información en cada espacio que se desenvuelven en su comunidad. ¿Quiénes estarán partiendo estos temas? Las y los adolescentes y jóvenes que son de cada municipio son facilitadores que están participando siempre en procesos de formación y estos adolescentes con el fin de fomentar siempre el trabajo de pares en cada espacio. ¿Cuántos están realizando estas reuniones en los municipios? Cada 15 días en cada municipio. Para los T21, los chapines y el mundo no, no de jalapa punto net CC por Antarctica Films Argentina